Música Esa chiquita me está volviendo loco, tengo que conquistarla 21 minutos, 21 horas digo y un minuto, bueno ya estoy, este, bueno A uno cuando tiene una persona así de que ya estoy presentando, estamos en una plaquita en vivo de Radio Estación Zarate Ya vamos a estar conectando en las redes, ya las fans estaban ahí preguntando a qué hora y ya vamos a arrancar Voy a decirle que tengo frente mío a un señor que hizo historia en la movida tropical como yo le decía Tengo el gusto de esta noche estar con Eduardo Reyes, vocalista de Peluche, ¿cómo estás Eduardo? Hola Larry, ¿cómo estás? Un placer, enorme, poder estar en tu espacio, en, bueno, en la radio Un saludo a toda la gente de Zarate, a toda la gente que te está escuchando Bueno Edu, igualmente ya vamos a arrancar conectando ya con todas las redes para que empiecen a seguir la transmisión Y también la compartan, porque como te decía, la agrupación Peluche fue una de las tantas bandas que hizo historia en la movida tropical del 90 Y este, pese a quien le pese, también hizo historia Peluche Bueno, ya les vamos a empezar a compartir la transmisión en Radio Estación Zarate Para que las chicas ahí ya empiecen a seguir la publicación Y este, ahora sí Te decía entonces que, ustedes hicieron historia en la movida tropical del 90 Marcaron tendencia con sus ropas, sus trajes, sus camisas abiertas, sus pantalones apretados y tipo pata de elefante, ¿no? Claro, Oldford, sí, tipo campana abajo Claro, tipo campana Esa era la vestimenta que aparecían los chicos de Peluche ya para, para, en el escenario, para salir a romper todo Pero, este, ¿cómo, cómo fue el arranque? ¿Cómo, a qué, digamos, qué hacías vos antes de arrancar con Peluche? Bueno, yo soy peluquero Empecé a estudiar peluquería a los 15 años Y también jugaba fútbol mientras estudiaba O sea, que lo mío era el fútbol, la peluquería Sí La música, obvio, la música ahí siempre acompañándome Pero bueno, cuando me agarra el momento de Peluche, yo trabajaba de peluquero Claro, estabas, o sea, era, es tu, era tu laburo Es mi laburo Es tu laburo, sí Y a qué edad, era, empezaste a laburar en, era la peluquería de ustedes o, 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 era, era... No, yo empecé, mirá, yo empecé en una peluquería en Paraná y Tucumán, en tribunales Ahí empecé como ayudante, era la peluquería de la esposa de un compañero de mi viejo Ajá De trabajo Y bueno, en los ratos libres yo iba a, bueno, a lavar cabezas, a barrer, ¿no? Era una changa los fines de semana, generalmente el sábado, que tenía mucho trabajo Y ahí me empecé a interesar por el oficio, empecé a estudiar Y empecé a trabajar ahí, en ese lugar Ahí trabajé, bueno, hasta que empecé con Peluche en el 94 Ah, o sea, vos venías de tu trabajo Y un día, eh, ¿cómo fue? ¿Qué te dijeron? Eh, hay un, hay un casting, no te avisaron, te enteraste Sí, yo tenía una, una clienta que trabajaba en Magenta Y al lado de la peluquería donde yo estaba, tenía la oficina, em, em, el facha Lezica Ajá Y bueno, y él pasaba siempre por ahí, siempre charlábamos Siempre me hablaba de lo que él hacía, de que estaba bueno Y yo le decía que, que bueno, que tenía cierto conocimiento de música Y calculo que ahí, relacionándome, en un momento tuve la oportunidad de presentarme en Magenta Y para integrar el grupo de Peluche Así empecé Así empezaste, digamos que, que fuiste un, estabas en el lugar justo Tenías que estar en la peluquería con, con un cliente Yo creo que la vida es eso, eh, estar en el momento justo Así es un poco, ¿no? Pienso, pienso igual Edu, eh, estuviste, mirá, eh, te digo Edu porque Me parece raro porque yo me llamo Eduardo, mi segundo nombre Y jamás me dijeron así Nunca escuché sentir Eduardo Entonces te digo Eduardo y es como que me estuviera nombrando Yo soy el tercero Mi abuelo era Eduardo, mi papá Eduardo y yo Eduardo Mirá, mirá, mirá vos El tercero de la Generación Reyes De la Generación Reyes Eh, en qué lugares vivís, Eduardo? Me olvidé de preguntar En Avellaneda ¿Estás en Avellaneda? En Avellaneda, en Zona Sur, sí Eh, yo tengo un dicho que Zona Sur Yo no sé qué tiene, pero salieron los mejores grupos de ahí En la movida tropical Puede ser, mirá, yo vivo cerca de Marcelito Agüeto Yo vivo muy cerca Eh, de aquellos años Que recuerde, los chicos de Luz Mala son de acá cerca Hay muchos grupos, en fin Sí, sí, fueron, o sea, vos sabés que tuve la oportunidad de entrevistar Eh, en estas, en estos 60 días de cuarentena Y, y todo el mundo me decía Zona Sur, Avellaneda, Zona Sur Eh, salieron en la década del 90 De ahí, los mejores músicos de la movida tropical Pero bueno, estábamos en que Te recomendaron, te dijeron Esta chica que va a la peluquería, eh ¿Por qué no, no vas a hacer el casting? Sí, sí, esa, esa es un poco la historia Eso fue en el 93 Año 93 Y yo tenía ahí 20, 21 años más o menos Y vos Sí Y bueno, eso fue, fue un casting de, había ido mucha gente En, en esos años Eh, un poco se había implementado esa manera de trabajar De los sellos discográficos De, de armar casting para, para convocar artistas Claro Eh, así, varios de los grupos de, de nuestra camada Se fueron formando Pumanche, Complot Bueno, esos grupos de, de, de ese estilo Diablo Sí Me voy a acordar de algunos nombres, ¿no? De la, de la época Aluvión, Buen, Buen Aire Había un grupo Buen Aire Claro, bueno, esos ya salieron después Mucho después que no Sí Epidemia Aluvión, aluvión en el 98 Tres, cuatro años después que nosotros Sí Eh, mira, bueno Eh, yo después voy a, voy a estar leyendo porque Vos sabrás que acá están escribiendo las chicas Si quieren que escriben, escriben Y, este Vamos, vamos a estar leyéndolo en un ratito ya Eh, lo voy a estar leyendo Edu Eh, fuiste al casting y bueno Eh, entre los elegidos, eh, había un 4, 5 y vos O, eh, ya, ya estaban formados todos y, y iban pasando y no, este queda, este no queda No, 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 fueron muchos meses de, de ir al casting, o sea, eran como etapas que íbamos pasando hasta que quedamos 8 Ajá, quedaron 8 Ocho chicos Eh, éramos 4, supuestamente éramos 4 titulares, 4 suplentes Sí Y, y bueno, el, el grupo de los suplentes, o sea, eh, eh, nosotros trabajamos, eh, el proyecto lo había organizado Magenta y Roberto Ricci, que eran los, el productor, ¿no? Que era el productor de Rata Blanca en ese momento Ajá Eh, la idea era que el grupo, eh, iba a salir a trabajar a, en toda Latinoamérica, ¿no? A, 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 a través del sello discográfico Bueno, eso se empezó a dilatar, a demorar Y, con los 4 chicos que, que eran los suplentes nuestros Mirá vos lo que son las cosas de la vida Sí Magenta le propone al productor Que preparen un disco de cumbia Ajá Y ellos son Comanche Mirá vos, Comanche nace así Y a ustedes, y a ustedes los dejaron a la espera Nosotros quedamos, supuestamente, para el otro proyecto Que en realidad, cuando Magenta saca Comanche Sí Revolucionó todo, en muy poco tiempo Y, y bueno, medio que empieza a frenar el proyecto de Peluche Y la, lo que nos ofrecen en, en, en ese momento era Bueno, chicos, hacen cumbia, vamos por este lado, vamos atrás de Comanche Y bueno, nosotros aceptamos hacer ese, ese camino Sí Eh, un poco, viste, la vida tiene esas cosas, ¿no? Esa, 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 esa En realidad, no, te, te llegaste a preguntar cuando te, te ibas y decías Uh, tengo que esperar ¿Por qué no me metieron ahí? ¿Por qué no quedé en el otro, los suplentes? ¿Llegaste a pensar eso? Sí, sí, porque, mirá, en, 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 en la formación original había quedado uno de los chicos Que era, eh, un, un, un Susano O sea, era un bailarín de Susana Jiménez Sí Mariano, me acuerdo Y, y él, por ejemplo, cuando se empezó a dilatar todo, o no sé yo Se, se abrió, se fue Y en, en, en reemplazo de él entra Walter, Walter Vázquez Eh, así que, sí, un poco, nosotros nos, a ver, cuando, bueno, hace poco lo vi a Ariel Ariel Casco Ariel Casco, sí Y hablábamos un poco de toda esta historia, ¿no? De que mirá la vuelta de la vida, porque en realidad ellos, eh, Ari, bueno, Alejandro Alejandro estaba viviendo ahora en, en Canadá Mirá vos Sí Eh, Maxi creo que está viviendo en Miami, o sea, todos se fueron Los, los Comanche, no Ariel solo Bueno, y con Ariel, recordábamos un poco esta historia, ¿no? De, de las coreografías, de, este, los interminables casting que hacíamos La verdad que, bueno, hay, hay un montón de anécdotas ¿Llegaron? O sea, cuando lo, cuando, bueno, fue Comanche ya Te llamaron un día y te dijeron, bueno, muchachos, prepárense en que van ustedes o O sea, usted preguntaba, ni iban No, yo me acuerdo que nosotros ensayábamos en, 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 en Metrópolis, perdón En Metrópolis ensayaba Y, y en ese momento había venido, el, no me acuerdo si Ariel, alguno de los chicos A mostrarnos la canción que habían grabado que era tonta que todavía era inédita y no, está buena y la rompió la verdad que fue revolucionada la música de esos años un clásico quedó como un clásico quedó como un clásico pero bueno ustedes estaban esperando su oportunidad y qué pasó lo llamaron un día y le dijeron Edu, preparate, venite que empiezan no, nosotros como te repito estábamos con un proyecto que en ese momento se suponía que era más grande claro, ustedes iban para internacionalmente ponele y claro, cuando aparece Comanche la rompe y empieza a sonar de todos lados y empieza a tener mucha difusión muchos bailes y a partir de ahí se enfría lo nuestro, nosotros seguimos seguimos ensayando ah, seguían ensayando pero ahí como una cosa de claro, entonces preguntamos qué pasa no, no si quieren seguir hay que hacer cumbia porque en realidad el estilo nuestro iba a ser más eh, 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 tenía un estilo más latino digamos no era tan cumbia era una fusión entre entre el la cumbia centroamericana lo latino eh después empezamos a trabajar sobre la parte tropical o cumbia y ahí nace bueno mi nena mi nena esa chiquita ¿no? el primer disco que es como tatú sí eh mucha gente dice peluche tiene mi nena y qué sé yo nada más pero peluche tiene éxitos como esa chiquita que yo me acuerdo que en esos momentos como hoy te decía fuera de aire arranqué arrancaba en en hacer radio en el 92 creo ya arrancaba con con el tema de la radio y este un día aparecieron con che ponen en el el año que aparecieron en el 96 era tan difícil conseguir la música en ese momento porque digamos el dueño de la radio tenía un casete de difusión casete de difusión y claro lo ponía durante la tarde a la mañana en los programas principales digamos y y la gilada que venía atrás los programas a las 11 de la noche o me ha tocado 9 10 11 de la noche acá muchos no eran programas punta a esa hora acá no te dejaban ni ponerlo entonces la gente te llamaba todos los días y te decía che pongan peluche pongan tal pongan y uno llegaba a las 11 de la noche y pero y a donde escucharon eso y ahí en la radio terminaba peleando con el oyente porque no podías pasar un tema a esa hora en casete porque el casete lo habían llevado o sea nos costaba conseguir este de hecho así grabamos temas del peluche de otra radio la grabamos en un casete y después íbamos a la noche a las 11 de la noche tratando de que la cinta nos enganche íbamos con esa chiquita ¿cómo estás tú? incluyó el éxito también ¿cómo estás tú? claro sí sí o se apareció había alguna canción que cantaba y lo conseguís y lo conseguís a nivel musical y sí pero bueno era la magia que había en esos años nosotros salíamos a hacer radios nosotros nos tomábamos uno o dos días por semana y nos íbamos a hacer radio por ahí a la plata y bueno y hacíamos toda la zona sur de radios ir a una a otra dejar el material hacer las notas la verdad que era hermoso esa parte me encantaba mirá por acá te voy a leer dice buenas noches queremos mandarles saludos a Edu y a todos los chicos de parte de Lasco Torras soy Pachi de Huilde gracias por volver los queremos es uno de los clubes de fans que tenemos sí sí acá en la transmisión están escribiendo este todas juntas ahí se están saludando y nosotros mientras seguimos seguimos hablando porque te imaginarás que pasa volando como está pasando volando los comentarios de tanta gente ahí mirando vos salías en el 95 como estás tú y este ya con el programa en en canal 7 que era tropi hit o era porque yo me acuerdo que los tropi hit traían tenían un programa también en un principio en canal 7 en canal 7 los tropi arrancaron como era como se yo no me acuerdo tropicalísima no era tropicalísima tropicalísima y tropi hit era el sábado otro día era tropicalísima el domingo era tropi hit ahí está ahora ahora sí ves que vas haciendo memoria yo me acuerdo que era un programa de dos o tres horas de duración porque era hasta las cinco de la tarde pero era un descontrol o sea la llegada de ustedes nosotros cuando arrancamos estaba creo que era el programa de los sábados que no sé si era pasión no me acuerdo el nombre pero me parece que era si no era pasión de sábado tenía un nombre o un siempre sábado o algo así o a pleno sábado o a pleno sábado sí a pleno sábado bueno ahí ahí después tuvo como el sello discográfico para el que trabajábamos nosotros una diferencia y entonces se quedó creo claro a grosso modo se quedó LIDER MUSIC con ese programa y nosotros nos fuimos a Canal 7 digamos había una competencia entre bandas de un grupo y de otro porque estaban en distintos programas y bueno y había distintos circuitos la mayoría de los boliches o llevaban a Magenta o llevaban grupos de Magenta o llevaban grupos de LIDER muy rara vez nosotros nos juntábamos en un escenario con grupos de LIDER no podían así sean amigos no podían cruzarse claro por el tema de la competencia digamos a veces uno pensando en esos tiempos en la movida tropical de ese momento se armó los grupos y también se armó lo que este era el marketing alrededor del grupo porque ustedes de hecho la movida tropical de Magenta digamos de tropicalísima intropi hit tenían su álbum de figuritas salían en figuritas el otro día un muchacho me las mostró y me acordaba la verdad del álbum pero y bueno se trabajaba de otra manera lo que era la parte de difusión hoy por hoy las redes sociales acabaran un montón y llegan a un montón de lugares pero en los años nuestros en los 90 tenías que salir a buscarte y el que más difusión hacía era el que más llegada tenía también porque era muy difícil llegar a todas las radios no había manera de llevarte si alguien de alguna manera física no te llevaba el CD claro era lo que te contaba hoy la pregunta que la paso por whatsapp o sea no tiene mucho misterio sí, sí seguro era así el tema este y aparte bueno cada tanto sorteaban la camisa de el pantalón de ¿qué sortearon tuyo Edu en ese momento? no, yo camisas me acuerdo camisas esas con el osito acá el peluche claro yo usaba una que era negra de un lado blanca del otro con el osito cada uno tenía un color distinto el mío era el negro ajá y bueno lo que llamaba la atención también en ese momento es que no sé si me habría parecido a mí ustedes tenían digamos una imagen media gitanesca porque se los veían por ahí con los aros grandes no he visto otro grupo que haga ese tema y estaba todo diseñado para que de todos lados visualmente auditivamente capte a la gente si en realidad a ver en esos años se buscó eso justamente no sé si recordás que había un grupo que eran los fantasmas del caribe si 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 un poco un poco nace todo a partir de ese grupo las ideas esas de cuidar mucho la imagen de la pista el vestuario y aparte de acompañarlo con una música romántica suave que llegue pegadiza digo y bueno y la tarea nuestra a lo mejor fue un poco reemplazar lo que venía sonando en esos años que ya eran monstruos no tipos super consagrados como como bueno Pocho la Pantera un ídolo de Ricky Maravilla Axi de Gladys estaba recién arrancando también Rodrigo y nosotros venimos ahí un poco a pelear ese espacio no a reemplazar un poco ese estilo de música si digamos fue un cambio generacional porque metió también a la familia y ya al principio digamos Pocho Ricky y ya lo escuchaba la gente más grande y a ustedes ya cuando empezaron ustedes ya lo escuchaban más los adolescentes los chicos chiquitos como he tenido gente que me estaba mandando recién que te escuchaban de chiquito era generacional el cambio también en la movida tropical y vos sabés donde se veía mucho en los programas de televisión a la salida del canal bueno hacíamos un programa no sé si recordás vos TVA TVA que era de tarde y lo hacíamos en el teatro metropolitano acá no llegó ah no bueno lo hacíamos en Avenida Corrientes el teatro metropolitano Avenida Corrientes y Uruguay pleno microcentro y a la salida del cuando terminaba el programa que salíamos todos los artistas portaban la Avenida Corrientes para que me imagino la gente que iba a ver no sé era una una cosa al mejor estilo Beatles en la época de los 16 si movían movían multitudes y como te digo de todas las edades total porque también a los flacos también les gustaba si escuchá mirá porque escuchaban a Peluche y escuchaban qué sé yo el tema este carta despedida digamos que hablaba de que este la chica lo había engañado y decían mirá este loco con la pinta que tiene la facha que tiene iba así lo engañan mirá si no me va a engañar a mí decía el vago y lo escuchaba le gustaba también era así movían todas las masas de todas las edades y y géneros si yo incluso estoy hablando en general no digo si 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 y todo el público esa camada de grupos que que no fueron muchos no éramos muchos inicialmente los grupos por ahí éramos siete ocho no más y bueno y a partir de eso se empezaron a sumar después mucho más grupos después aparece Aluvión Luzmata Malacate empiezan a salir como al tiempo digamos si después vino pero claro ustedes habían iniciado todo el tema de de los cantantes de Amovía Tropical pelo largo ya más diseño en ropa y bueno este ustedes después en el arrancaron con en el noventa en el noventa y cinco con cómo estás tú y en el noventa y seis con peluche noventa y seis ya para cada cuánto grababan un compacto y un cassette porque eran compactos y cassette en ese momento y creo que entre esos dos trabajos habían pasado un año un año y un mes más o menos un año y algo sí como estás tú bueno fue disco de oro platino en ese momento todavía se seguía con el tema de la venta y el premiar la venta y todo lo demás y había llegado a platino sí sí de hecho hoy con la presentación y me olvidé estaba por decir que una persona que también fue disco de oro y ahí me olvidé tantas cosas tenía para presentarte que no sabía qué decir pero es un vos hubieras pensado en ese momento cuando arrancaste en la peluquería mirá voy a ganar un disco de oro alguna vez son cosas que yo tampoco las analicé mucho digo me tocó disfrutarlas las viví las disfruté bien mucho y en el momento no no hacía mucho análisis porque era tal el vértigo que se vivía sí no disfrutaba digamos todos los días es que era todos los días era no sé me acuerdo ahora ir a en avión un viernes al Calafate tocar a la madrugada tomarte otro avión de nuevo a Buenos Aires para el sábado al mediodía ir a hacer el canal de televisión para después a la noche hacer 4, 5, 6 bailes acá o sea estaba todo el tiempo y después en la semana había programas de televisión difusión de radio ya era todo el tiempo todo el tiempo haciendo algo no tenían franco no paraban no, no, no había no a lo mejor nos tocaba hacer alguna gira y bueno teníamos la oportunidad de ir a algún lugar en el interior lindo y quizás un rato disfrutabas si vas a conocer algún lugar pero estábamos a full todo el tiempo quizás te quedaba un lunes libre que generalmente te llamaban y te decían che, tenés que venir a dar una nota entonces ya te lo perdí hasta el día y ya salías nada más ustedes también en el interior me imagino muchas anécdotas han tenido te acordás alguna que muchísimas la verdad que sí me acuerdo mirá las que vengo contando últimamente que son quizás las que yo te digo que acá están mandando mensajes por todos lados así que en un ratito te leo todo ya te leo todo en un ratito a todos los que nos escuchan ¿cuál ibas a contar? la que ah, yo escuché una pero contala vos porque si la cuento yo menos gracia voy a tener para contar vos te acordás de una bueno entonces esa la contás vos yo me acuerdo por ejemplo mirá fuimos a hicimos una gira muy larga por Salta Jujuy incluso ahí creo que habíamos hecho Catamarca también y bueno lugares hermosos ¿no? pero me acuerdo que nos habían invitado a a festejar cumpleaños a una chica que era de un club de fans allá y nos habían invitado a la casa de de una de las mamás que organizaban una comida de empanadas clásicas ¿no? típicas del lugar y y bueno eso ahora se me vino a la mente no sé si llega a ser una anécdota pero fue un momento muy lindo bueno pero suma Edu como anécdota suma que vivía allá porque nos incluso nos había llamado la atención la humildad de la gente el lugar lo servicial que eran realmente ¿no? la gente del interior tiene tiene eso tiene sí son son distintos eso es verdad sí a lo mejor acá acá en la capital bueno en el gran conurbano le damos vuelo a otras cosas Edu acá estamos locos por otras cosas acá una vuelta mirá estábamos ahora que me acuerdo no sé si fue esa gira también salimos y teníamos que no existía o sea de lo único que te podía fiar era algún plano porque no existía GPS no existía nada que te alimentara ¿no? sí y me acuerdo que salimos no sé si de un pueblo ponerle de Perico algún pueblo de Jujuy y teníamos que ir como bajando ¿no? teníamos que ir a la derecha ponele y el y el chofer del micro agarró para la izquierda y empezamos claro íbamos íbamos no llegábamos nunca al lugar donde teníamos que estar se perdió y en un momento nos encontramos con casi la frontera o sea estábamos casi llegando a a Bolivia y ponele a las tres horas teníamos que estar tocando ya en el lugar donde donde nos esperaba o sea ahí pegar la vuelta y volcando a asignar a un show terrible digamos íbamos bañábamos no pudimos comer nada pero bueno el show no lo hicimos mirá Edu yo voy a leer toda la gente que está acá viste no pero después no te olvides de contarme la anécdota que tenés no la que yo conté pero no va a tener gracia Edu si no la contás vos la que te casi los meten presos a todos o fue una de las tantas veces no sé en donde fue que casi los meten presos porque estaban salieron a caminar y los paró un patrullero ahí no se escucha yo no te escucho vos me escuchas bien Edu vos si bueno hacemos un segundo corto y te llamo de vuelta dale 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 bueno ahí estamos ahí estamos dale dale que ya volvemos ya lo llamo Edu de vuelta a ver si me escucha ahora mejor un poquito mejor ahora vamos a ver ahora si me escuchas bien me escuchas bien ahora si ahora si bien y viste esto suele pasar es la tecnología moderna nosotros usábamos KC para escuchar pero no esa era que casi los meten presos no que salieron a pasear no sé cómo fue mira eso creo que si estamos hablando del mismo caso fue en Tucumán en la plaza central de San Martín de Tucumán y mira justo ayer estuve en una en una charla que hice con con David Lozano que es tucumano nada después de cenar y creo que ni siquiera esa noche teníamos shows así que nos fuimos a caminar un rato y terminamos en la plaza central de Tucumán ahí a media cuadra de la casa de Tucumán y nos sentamos en un par de bancos claro éramos todos pelilargos viste medio desalineados con con Bermudas quizá nos pegábamos con el con el lugar claro y nada vemos que yo por lo menos noté que pasa uno caminando que medio que nos mira del costado y se va después pasa otro después pasa otro todo de civil ¿no? después pasa otro y de repente cuando no nos dimos cuenta estábamos rodeados de policía de civil policía de uniforme había un patrullero nos hicieron bueno nos cacharon por todos lados nos hicieron sacar yo en ese momento fumaba me acuerdo me hicieron sacar todos los cigarrillos del atado de cigarrillos para ver si tenía algo más ahí adentro nada pero bueno probablemente las pintas que teníamos no eran las indicadas pasa pasa en el interior pasa eso te sigue la pero vos mirá Edu si vos mientras yo voy acá acá voy a empezar a leer todas las chicas que están conectadas los mensajes los cortitos porque los largos si no se me pasa para arriba volando y a esta altura vos cantate un pedacito de algo si querés un pedacito que querés cantar como para que las chicas no no se no se enojen de que no cantaste te digo que acá si no tomás agua conmigo es porque no hablaste nada si hablaste podría volví a cantarte un pedacito del estribillo de la última canción que hicimos si si que ese sería más fácil y y dice así a ver espera que sería más fácil no no voy a fingir que no duele saber que no fue suficiente saber que por más que lo intente no puedo evitar que acabó sería más fácil odiarnos porque es imposible aceptarlo y todo lo que planeamos debemos decirle adiós bueno eso es un pedacito de eso es lo nuevo eso es lo nuevo eso es lo nuevo bien ahora ahora estamos preparando más material tenemos cuatro versiones una de ellas que se voy a tirar el título es un una de yo imagino que una de las canciones más lindas que tuve y tengo la oportunidad de cantar y se llama miénteme que no la voy a escoilear voy a tirar nada porque todavía no está registrada es inédita bien bien no para que no próximamente va a estar no quiero que no quiero que por culpa de esta nota después te roben un tema ahí está mirá yo voy a leer los nombres de las chicas así este este por acá se dan cuenta que ya estamos leyendo su mensaje porque son tantas que pasan de largo como patricia jaimes ahí patria un besito enorme claudia noemí pereira eh claudia un besito también bueno eh mónica valle acá carina mancilla juan manuel juárez dice en la plaza de tucumán fue eso la anécdota de recién debe ser sí él es el chueco el chueco el chueco de la banda Juan Manuel saludos desde madariaga la cotorra cari dice bueno un saludo andrea garcía tucumán patricia vázquez mónica valle hola pachi dice por acá juan manu juan manuel suárez eh dalila castillo le mandamos saludos ahí estaba poniendo hoy cuando tuvimos ese pequeño cortecito recién en la transmisión mónica valle el amor dice carina mancilla hola pa bueno ahí se están saludando entre ellas viste como como es ya ni miranda mirá le mandamos saludos que me voy y me decía que te escuchaba de chiquita eh sí es bueno o es malo eso que te digan que te escuchan de chiquito sí claro es muy bueno mirá nos pasa nos pasa bueno nosotros ya el año pasado nos reagrupamos nuevamente y y empezamos a tocar con la oportunidad de tocar y y a mí lo que me sorprendió bueno incluso fuimos también al programa de pasión y lo que me sorprendió fue haberme reencontrado con gente con chicas y chicos que nos seguían de de aquella época algunas de ellas incluso pues vienen con con sus hijos tipo bueno Andrea con con Mateo sí y algunas chicas más que también vienen con los hijos o sea que bueno seguir manteniendo esa esa relación esa amistad y y pasársela a los hijos la verdad que para mí es un orgullo es que fue por varias generaciones lo de ustedes es como comentábamos hoy al comienzo Mateo y Andrea mira justo acá el mensaje está está pasando desde Sarandí Fernando Martín Barbosa Dalila Castillo un abrazo el chueco de Lugano Juan Manuel Soares desde Gessel Mariana Gallardo Lorena Desbat desde Huilde Mónica de Munro Sandra Quinn saludos de Catamarca Francisco Daniel Cochea un gran amigo de Edu dice Francisco un saludo enorme Lorena Buri saludos desde Miami bien wow mira vos y aprovecho para mandarle un saludo a la Oriana Buri también ajá un gran amigo y percusionista de Peluche y especialmente le quiero mandar saludos a Diego a Diego Macrini al Choco Soares este bueno a todo a todo el grupo porque realmente lo bueno es que que armamos nuevamente un grupo de amigos claro con Fede que es el violero Hernán que también es el tecladista la verdad que y eso se nota en la presentación de pasión que hicieron ustedes que no son una banda más son un grupo que que se mira y están en el escenario y jodiendo y tocan y y la verdad que que eso se nota ahora el el tema ese ya cuando 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 el grupo vuelve y y bueno si vuelve es porque realmente ellos ustedes necesitan también volver porque este la música alguna vez los hizo felices o no seguro aparte mira a mí en lo personal me gusta me gusta trabajar en en grupo no no me gusta andar solo me siento bien trabajando en grupo y y por eso hago tanto hincapié en en el grupo de trabajo que armamos que no solamente es eso sino que aparte es un grupo de amigos donde disfrutamos lo que hacemos que es lo más importante disfrutarlo porque si no no tiene sentido y se nota se nota ¿sabes por qué Edu? porque este hoy hace un rato me mandaron los dos temas nuevos de ustedes Edu no Edu el guitarrista el muchacho Juan Manuel Juan Manuel ah él Juan Manuel bueno hoy me mandaba y y se nota se nota los que son como grupo y aparte de eso la amistad que tienen porque preocuparse porque tranquilamente hubiera dicho no Eduardo que se lo mande él si él va a hablar y no y él agarró y me mandó los temas y me dijo si los temas si este con todo gusto lo voy a tener y y lo vamos a usar con los vivos cuando hago los vivos yo a veces que estoy solo este le mando porque nosotros vivimos en eso de la difusión si no fuese por ustedes nosotros directamente no existiríamos y por otro lado quiero quiero aclarar esto que es muy importante y me da pie a decirlo es que en realidad yo yo me siento eh hoy quizás el el que tiene que poner la cara y hablar pero en realidad eh peluche somos muchos eh a mí me toca a lo mejor eh hablar decir poner la cara no me siento más importante que ninguno de los chicos ni mucho menos eh el chueco Diego gente que que realmente le pone le pone el alma a esto entonces bueno a mí me toca eh una parte de realizar una parte y y el resto del trabajo lo hacen los otros chicos bueno está así sí eh bueno por acá saludos para Claudia Noemí Pereira eh Banané Palacios ahí le vamos a mandar saludos eh así que por acá Analia Verónica Paez Karina Mancilla eh mucha gente del fan club tuyo también que que año ya siguiéndote hoy también nos escribía eh creo que la presidenta de un fan club hicieron ya tenemos varios fans club eh tenemos por lo menos cuatro uno de zona sur uno de zona oeste eh eh las cotorcas eh uno que es de de Edu y Laureano eh y es toda gente que que yo obviamente lo primero que quiero hacer es agradecerles porque eh invierten tiempo invierten dinero están están pendientes de lo que hacemos eso realmente no tiene precio para nosotros eh no puede hacer lo que le gusta ¿no? porque en realidad nosotros hacemos eso pero si no hay repercusión no si no hay aceptación de otra parte eh no no tiene mucho sentido y y ellas y ellos le dan ese sentido a esto o sea sí seguro aparte este lo siguen bancando como el primer día eh no no me ha pasado eh con 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 algunas entrevistas que tuve en estos eh meses de que haya tanta gente pendiente en las redes pendiente eh hasta me mandaron al al yo tengo eh está el celular de la radio eh que figura en pantalla y en pantalla digo y después el mío personal y hasta me mandaron en el personal mensaje para y y no es la primera vez que que me lo dicen en este tiempo eh así que bueno será que algo bueno venimos haciendo y y las chicas nos tienen un aguante increíble realmente y sí seguro este aparte peluche eh volviendo a los cd salió con eh lagrimitas de cocodrilo un cd en el cual eh incluía el tema de punta era lagrimitas de cocodrilo mirá es ese creo que es el que más más canciones eh conocidas tuvo eh tenemos el primero creo que fue eh ahí veleta loca ajá veleta loca un con video incluido claro veleta loca dame una razón prefiero morir lagrimitas de cocodrilo por lo menos me estaré pidiendo de alguna eh creo que hay una más pero bueno esas cuatro o cinco de ese disco sí sonando mucho la de la carta salió en un en un tropijito en un cachaca cachaca favoritas volumen uno dos tres salían los todos los volúmenes de cachaca favorita creo que fue creo que después en otro cachaca salió caprichosa maría ajá eh y algún lento me parece que en un lento adiós por teléfono me parece no ahora me estás haciendo pensar porque hay canciones que las tengo así como bien olvidadas directamente ajá es que aparte te quiero decir algo nunca te las te han preguntado tanto como yo no te estoy trasladando es un juego de memoria en realidad una entrevista es un juego de memoria hace bien para prevenir el alzheimer así que claro es un juego de memoria yo pregunto mucho ese es mi problema es que te decía mi arranque en la movida tropical en radio en esos tiempos fue del 92 para adelante y este era furor todo 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 era furor el grupo este peluche con con el tema de todo la vestimenta el cantante los que cantaban porque ustedes eran cuatro ¿no? cantaban cuatro o tres cuatro 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 eran cuatro 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 cantantes y este estilos más o menos parecidos pero diferentes que la gente seguía cuando aparecieron con lagrimita de cocodrilo siguieron recorriendo el país o ya también incluían giras afuera en Paraguay Bolivia no primero quiero quiero nombrar a los chicos de los que estábamos hablando que los que cantábamos eran Walter Walter Vásquez Fabio Fabio Rato y y bueno un gran amigo Dani Daniel Jiménez acá cota Diego Alveró decime hay un CD 14 super lentos dice que tenés un tema con Comanche nadie va a robar tu corazón la gente también empieza a hacer memoria está bueno ahí está claro ese lo grabé con Gabriel muy buena canción nadie va a robar tu corazón lo voy a buscar para porque ahí sí que ahí me quedé estancado en ese no me lo acuerdo hay otra que se llama adiós por teléfono y no sé en qué pensé que había salido en ese CD tendría que después revisar la discografía nuestra me estás haciendo pensar mucho sí es así acá dice Sil García Sil Caxia Caxia se están confundiendo con Complot no nada que estamos estamos haciendo memoria memoria de de los temas que él sacaba porque aparte venían los Cachaca los Tropijit y eran discos aparte que estaban todos los número uno incluían un tema cada uno en en ese disco que 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 era un compilado digamos de de grandes estaba bueno ojo que se vendía mucho eso sí sí y aparte claro y era diferente el Cachaca ¿por qué? porque el Cachaca traía los temas lentos de los grupos número uno ahí eh era una un un universo paralelo si queremos ahora eran dos CDs que traían eh distintas géneros en relación a la cumbia y al grupo de moda entonces este con eh me decía de salieron de gira para afuera del país con con el CD este lagrimitas de cocodrilo hicieron toda la Argentina por ejemplo eh como estás tú tiene un un lanzamiento en Chile salió el en fin y lo publicaron en Chile eh y después bueno si trabajamos pero siempre cerca de las fronteras en realidad no 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 giras este si por ejemplo en Bolivia si tocamos pero ahí salguita la frontera igual que no 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 tenemos giras así internacionales recorrían todo todo el país y y llenaban en todos lados bueno en el país si hicimos no sé por lo menos tres cuatro giras completas de todo el país es impresionante no sé al sur incluso me acuerdo mira ahora me estoy acordando Vista Alegre que es un pueblito de de Neuquén y ahí no no somos ciudadanos ilustres tenemos la llave mirá mirá que bueno el intendente nos nombró ciudadanos ilustres mirá que bueno ahora bueno ahora aparte de que esto era un ciclo de entrevistas también tuvo un ciudadano ilustre te das cuenta voy tirando los perros no es como la película eh no escribí ningún libro yo no es como la película no escribiste ningún libro todavía y bueno pero ya ya tendrás que escribirlo también ¿por qué no? si puede ser ¿por qué no? la memoria de de peluche de peluche y ahí la tenés a este ahí te tendríamos en la tapa eh con la con la camisita con el peluche de acá porque no hay mucho registro de de esa foto sí 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 de verdad y vos sabés que este preguntándome digo ¿a qué lugar vos dijiste bueno yo nunca pensé que iba a llegar acá con la música o a tocar acá en este escenario digamos ¿en qué lugar fue? que te que te dio ese ese click que dijiste mirá dónde estoy no puedo nombrarte estadios por ejemplo lugares que nunca pensé nunca pensé que íbamos a poder tocar ante tanta multitud como no sé por ejemplo el el estadio de gimnasia y tiro de salta o el de de Tucumán o el mundialista de Mendoza eh lugares que asustaba ver la cantidad de gente que se se convocaba ¿no? está bien en algunos eran festivales entonces no es que todo el mundo nos iba a ver a nosotros pero hay que salir hay que subir si pero hay que salir seguro mira ahora me estoy acordando un corzo en Zarate y era de arriba del escenario se veía el horizonte y seguía viendo cabezas de gente era increíble la cantidad de gente que había en los corzos que hacían allá en Zarate en Zarate que lindo vos sabés que no se hace más acá hace rato era en la calle era un lugar cerrado un lugar no 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 en la calle ajá y tendría que haber sido tendría que haber sido donde hablábamos hoy pero en la calle porque realizaban corzos en la calle Pellegrini donde está el club Pellegrini puede ser porque era una avenida porque ahí yo tengo registro de haberme ahí en la puerta de entrada digamos había un escenario más allá en los corzos que inclusive vos podías entrar al baile y salías y tenías el escenario en la calle y ahí era multitudinario la gente y el baile eso es por supuesto sí ahí con el escenario en la calle y entrabas por atrás el escenario con la camioneta no había ni siquiera donde esperar y muchísima gente ahora con respecto a la pregunta que me hiciste vos recién nosotros por ejemplo lo que logramos en esos años de los 90 es que que la que la cumbia que el estilo tropical rompiera esa barrera de de clase digamos porque la cumbia hasta antes de nosotros quizás era para un sector social nada más sí 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 y a partir de los grupos de nuestra camada comanche sombra volcán volcano bueno ahora se me ocurre en ellos pero había muchos más empezamos a romper esa barrera de ir solamente a tocar a la bailanda sino que íbamos a tocar a los boliches a la discoteca donde antes escuchar una cumbia era una mala palabra y bueno a lo mejor lo que marcamos en esos años fue justamente eso haber roto esa barrera de de la diferencia que había entre un boliche y una bailanda sí seguro acá me dicen la avenida Mitre que pudo haber sido el Corzo que es una avenida doble me están acortando la verdad me enriquece a tanto la memoria pero recuerdo eso recuerdo que me quedó la imagen grabada estar arriba del escenario y ver y era incalculable no sé hablaban de 15 20 mil personas en qué año en qué año fue no te acordás y eso habrá sido Corzo del 97 98 ah sí sí no está bien en el club Pelegrini y en la calle del club Pelegrini fue en la calle sí 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 te digo porque acá me están tirando datos de otro lugar de Zárate que no que en esa época no estaba por eso el parque urbano que es un lugar ahora que reúne a 15 mil personas más y bueno antes de todo esto se hacían espectáculos y y venían grupos y iba mucha gente pero no el año 97 era el club Pelegrini en la puerta del club Pelegrini que de hecho estamos saliendo en vivo en un grupo que se ha armado hace poco del club Pelegrini de Zárate gente que iba al baile armado un grupo y estamos saliendo en vivo por ahí también dado que siempre me me dicen ¿por qué no pone el programa? mirá hoy que estamos hablando del club este bueno viene ahí para recordarlo bueno y ahí justo cuando empezamos a charlar te había comentado que me acordaba de Pelegrini de haber tocado sí 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 bueno Eduardo me comentaba eso hoy también nos pusimos a hablar y me comentaba que vino a tocar a Zárate le digo a la gente que él se acordaba y es bueno porque ellos marcaron una época en la que la movida tropical los grupos estaban número uno y en Zárate era número uno porque acá también llenaban el club y este venían los fines de semana y la gente le respondía porque sabía que el grupo que venía era un grupo de aquellos y en ese tiempo este Peluche también vino al gigante a a romperla cinco mil personas entraban ahí y siempre lleno muchísima gente yo recuerdo eso muchísima gente sí sí siempre lleno acá dicen pero yo no soy mucho de pedirle que cante a edu pero si edu quiere cantar un pedacito de alguna canción esto es más una charla nosotros hacemos entrevistas de charla pero si edu quiere cantar un pedacito de algo para que la chica bueno no me digan yo te voy a decir cantate esa chiquita esa chiquita que tanto me lo pedían en esos tiempos pero ojo iba mano a mano con después fue mano a mano con carta de despedida porque viste siempre había uno que lo dejaban y y y lo usaban de consuelo ese tiempo carta de despedida era como que vos entrabas hablando narrando que o que la suegra no te dejaba entrar que te abrió tu mamá decías me abrió tu mamá y no me dejó entrar y ahí me di cuenta algo así una carta te escribí y tal 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 decía no yo no voy a cantar hoy se cortó otra vez edu pará 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 se cortó otra vez vos me escuchás bien bueno yo no pará cortamos y hacemos lo de hoy dale 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 seguimos seguimos este puede puede fallar dijo tu sam que moderno que soy ahí está ahora sí no sé acá está medio feo está como como tormentoso pero te decía edu ahora me escuchás si si te decía bueno acá me están tirando la letra de una carta te escribí cuando yo con él te vi una carta te escribí así me decía en la cual me despedí una carta te escribí porque yo con él te vi esa 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 ¿sabés cuántas veces le habré pasado? me tenía mirá me sale humo esperá que me sale humo te estás pensando eh la verdad que soy bastante jodido con preguntar y más cuando tengo una persona que que uno sabe uno con yo debo tener tu misma edad entonces este eh eh he tenido y escuchado muchas veces a ustedes por eso pero yo estoy como vos algunos esos temas que hoy nos tiraban eh cantá tu cara de loco digo de niña dice uno Juan Manuel Suárez es lo que me gusta quisiera comprarla por fin adueñar vos sabés que esa canción mirá ahora me hacé pensar la íbamos a hacer ahora cuando estemos a tocar y a mí me pareció que no pegaba bien la letra no pegaba la letra con la realidad que hay hoy con el tema del respeto a la mujer y todo lo demás entonces me acuerdo que lo habíamos hablado con el chueco con Juanma y habíamos coincidido en eso porque la letra es eh bueno tu cara de niña o sea parece una menor que yo quiero comprar su amor o sea ahora está medio complicado el tema de digamos que no es conflictivo ese tema hoy veinticinco años después bueno vos te acordás que también había muchos temas de la mamá soltera en ese tiempo y era como era como que están cantando pero bueno creo que tenía unos chacales me parece chacales y dorados también en un tiempo había salido con ah los dorados también claro con mamá soltera y bueno también es como decís este ahora en ese tiempo uno dice con esa letra y viste pero bueno a la hora de componer tienen que que fijarse esas cosas también Edu ahora si en realidad yo por lo menos ya lo tengo muy incorporado eso de respecto a la mujer sobre todo tienen para mí tienen bueno yo considero que el espacio que ganó la mujer en los últimos años es totalmente reconocido y meritorio y y y no es cuestionable para nada así que que mejor que apoyarlo desde la música ¿no? si seguro empecé a cantar la canción porque me se me vino a la mente pero siempre esa canción me me hizo un poco de ruido bueno pero también con el otro tema que yo te nombro de esa chiquita también esa chiquita si uno dice esa chiquita es más romántica más linda es más linda más moleza ¿querés? dale dale esa chiquita tan bonita se ha adueñado de mi corazón esa chiquita yo la quiero se lo confieso con esta canción y no me digas que no chiquita bonita tú me desesperas dame tu sonrisa chiquita bonita ahí va ahí va ve que peluche no es mi nena mi nena está bien está bien eso es lo que hay yo siempre quiero quiero saber de cómo está no te hice mirá mirá cómo se me pasó que siempre le hago al entrevistado la primera pregunta es cómo está esta cuarentena y no te la hice directamente cómo te agarró esta cuarentena y creo que nos afecta como a todos ¿no? es un tema difícil realmente ahora estaba escuchando las noticias que parece ser que que de nuevo hasta los primeros días de 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 junio decímelo porque yo no escuché nada así que tirámelo como el noticiero porque no no escuché nada no tampoco tampoco quiero tirarte pálida pero estaba escuchando que hasta el 8 de junio por lo menos se va a seguir con esta misma cuarentena por lo menos en esta zona de buenos aires y capital ah claro 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 sí bueno ustedes ya tienen la hora de salida ¿no? ¿tienen la hora de esparcimiento? ¿cómo cómo era ese tema? pero bueno a nosotros en la parte musical nos afecta mucho porque imagínate que va a ser uno de los de los últimos rubros que que permitan que se pueda realizar entonces hay mucha gente muchos músicos que su único ingreso es este y y empiezan ya a pasarla mal ¿no? porque mirá el otro día estaba viendo que la Mona Jiménez cerró su productora despidió despidió a todos los músicos empieza a golpear duro y a tipos que vienen imagínate que si la Mona Jiménez no puede bancar a sus músicos ¿qué nos queda a nosotros? ¿no? si seguro 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 yo por lo por lo que había escuchado también no le quedó otra que que eso porque tenía pensado pagarle el sueldo a todo el staff que tiene y bueno y después haciendo números no pudieron me parece y chau ahí o sea se puede mantener ellos pero no hay un horizonte incierto para nosotros no sabes cuando realmente vas a poder empezar a trabajar y el músico claramente de lo único que vive es el show en vivo ¿no? es lo único que tiene un ingreso y edu vos que ya que tocamos el tema de este ¿estás informado o qué pensás del tema de Zaday que ahora quiere cobrarle a los músicos que hagan streaming en vivo quiere cobrarle un impuesto si si mira no estoy muy informado hoy justamente leí una nota creo que en La Nación y hablaba justamente yo lo que interpreté es que quiere cobrar un 12% si a los que a los que cobren porque viste que ahora se está implementando eso de de hacer un show virtual si si el fin de semana ya lo hizo tapar y no no sé bien cómo le fue pero creo que el valor de la entrada era de 100 pesos ah si el depósito si por mercado pago hacen todo ese tema si bueno hay algunos grupos que están intentando ver si por ese lado se puede llegar a a bueno a generar algún ingreso ¿no? y en ese caso si mi opinión es que si hay un ingreso económico no está mal que Zaday administre o pida o cobre un impuesto porque en realidad lo que está haciendo Zaday es defender a los autores de esas naciones que entonces es como un poco también equilibrar la balanza ¿no? gana un poco el intérprete y gana un poco el el autor si lo ves por ese lado a lo mejor no resulta tan injusto si a lo mejor resulta injusto el músico que está haciendo o que tiene la intención de hacer el show y le toca pagar un impuesto ¿no? entonces viéndolo por ese lado quizás es un poco si por ahí digamos cuando cuando se largó este tema por ahí las opiniones fueron diversas porque no no explicaron bien este directamente dijeron que iban a cobrar y todo ese tema pero bueno porque hay gente que lo está haciendo shows en vivo a beneficio recientemente hace un par de días cantante del grupo sombras nada el del grupo sombras nada más Kevin Riccardi el chico este estaba por hacer un recital y no lo pudo hacer y lo iba a hacer a beneficio de un comenor de Merlo de donde es él no iba a ser para él y por ahí a veces esas cosas son injustas que uno diga pero iba iba a cobrar entrada digo iba a cobrar entrada virtual creo que iba a cobrar entrada virtual pero lo recaudado si vas a cobrar entrada virtual no importa si es para donar o es para meterte en el bolsillo va a intervenir el Sadaí que eso claro ahí está la interés que usted o no es lógica puta para mí ¿no? sí, sí, sí si va si estás cobrando por algo tenés que pagar o te lo van a querer cobrar el impuesto es como como en un boliche lo mismo que el dueño del boliche no quiera pagar el porcentaje a Sadaí porque va a donar el dinero a Sadaí no le queda claro si donás o no donás digo ahí hay una línea muy delgada que por eso la polémica sí, por eso es como viste cuando lo largaron era este muy chocante el tema después claro después tiene su trasfondo como vos decís si si el músico lo va a hacer para para recaudar todo para para beneficio o ayudar a los músicos tendría que ser como legalmente como vos decís hacer su aporte al impuesto como corresponde como correspondería ¿no? pero está bien viste hablando de peluche arrancamos con la con la economía con Sadaí y con la pandemia te das cuenta cómo te llevé para todos lados es más no te pregunté de qué cuadro sos si te gusta el fútbol de Independiente sí, sí me encanta ah, sos el rojo bien fuiste vas a la cancha así cada tanto o o sos más de la tele hace años hace años eh antes de que me digan que soy amargo o que me fui a la B o lo que sea viste te voy a decir que a mí me volvió mucho haberme ido a la B pero mirá yo te puedo mostrar algo a vos sí yo jamás te diría así mirá a ver ¿qué te puedo mostrar? te puedo mostrar esto mirá por ahí si lo llegás si lo llegás a ver ah, sos del rojo no, no, no ¿qué es eso? River ah, River River ah, la banda River la banda de River mirá si te voy a cargar yo no claro mirá yo era chico yo era chico tendría nueve, diez años y mi abuelo me llevaba a la cancha de Independiente a ver al rojo jugaba Bochini Bertoni bueno, no te voy a nombrar mucho porque se van a creer que soy demasiado viejo pero vos sabés que el ídolo el ídolo de Independiente ¿de dónde es? es de Zárate claro el Richard claro sí una leyenda del fútbol del fútbol mundial es de esos jugadores que por más que uno sea de un equipo del otro la foto se la pedís igual y de hecho mi primer autógrafo cuando este hace varios años fue Albocha mi primer autógrafo fue Albocha tendría 15 años vivía a tres cuadras de la casa de la madre y fuimos con unos amigos a ver Albocha no importaba la camiseta lo queríamos ver a él es una leyenda sí, sí, sí es una leyenda de hecho un amigo mío era del rojo y quería ir a manguearle camiseta y fuimos todos a manguearle camiseta a los tres porque es una leyenda Albocha es de esos jugadores que que no tiene camiseta pero este yo lo vi jugar ¿lo viste jugar? yo lo vi yo lo vi jugar y lo vi lo vi echar a Racing a la B por ejemplo en el 83 y yo fui a la cancha ese partido fuiste a la cancha cuando lo mandaron bueno vos sabés que este yo tengo amigos de Racing y hay uno que me dice yo no había nacido entonces no sé si se fue a la B o no pero bueno es una excusa que no sé si es muy válida pero pero bueno es la que utilizan seguido eso es lo que viste y bueno cada uno con lo suyo nosotros tenemos lo nuestro pero hace dos años nos sacamos todas ya no nos pueden decir más nada pero bueno yo siempre digo lo mismo si no fuese independiente sería de River toda mi familia es hincha de River ah mirá vos yo pensé que venía no no bueno por parte de mi viejo y de y de bueno de mi abuelo todos esos son todos independientes pero el resto de la familia siempre tuve ahí una simpatía especial con River mirá vos que bueno y bueno es recíproco porque en realidad el verdadero rey de copas este no son los otros los que los andan diciendo son ustedes te digo la mitad de la gente apagó la radio se fueron todas las miércoles pero bueno ni de política ni de religión ni de fútbol hicimos todo lo que no se puede hacer pero igual las peluchitas iba a decir el fan club era las cotorras si si son varios va a estar igual vos sabés que una un grupo de chicas para mi cumpleaños que tocamos justo en Lanús me acuerdo me regalaron la última camiseta del rojo si después vino la cuarentena y se terminó el fútbol así que no la pude estrenar directamente te digo que se armó la podrida en los comentarios pero bueno pasamos de la música a la alegría y a todo a todo volvemos a la música marcado a fuego en el 97 si haces un poquito de memoria que tema traía de punta que dijeron este tema va a romperla yo le apostaba mucho a la morocha la morocha era una canción que de hecho después la termina grabando el Puma Rodríguez ajá creo que está en el puesto no sé si es el track 12 de Marcado a Fuego de Marcado a Fuego pero bueno los primeros cortes de difusión de ese disco fueron Ingrata Cariñito Prometer y creo que estaba Te Dejo Libre una canción hermosa y bueno y la morocha que fue una de las que creíamos que era el reemplazo de mi nena y nada quedó quedó como una canción más cantate un cachito esa dice una morocha color café que se menea mirándome se fue parando mi corazón en sus caderas murió de su trompita quiero ser dueño de su espalda conquistador ¿por qué no la grabaron ustedes? la grabaron pero ¿por qué no la pusieron de punta? porque en esos años los cortes de difusión los elegía la compañía la compañía incluso vos sabés que la historia de mi nena mi nena es que no iba a quedar en el Conexazul ¿y? y de de favor así medio de insistir y todo lo demás la pusieron en el corte número 8 es más fue creo que fue el quinto o el sexto corte que hicimos recién mi nena mi nena que fue cuando explotó todo con Peluche con esa canción sonaba en todos lados pero hasta ese momento la compañía no le gustaba era una canción que no le gustaba bueno y más o menos pasó lo mismo con con La Morocha pero ese tema después lo cantó Puma Rodríguez escuchó en todo el mundo vos fijate que hoy hoy no hoy se trabaja de otra manera hoy preparás una dos canciones y salen enseguida a sonar en esos años en esos años fijate que Marcado a Juego creo que tiene 16 canciones el disco y sin embargo digamos apuntaban a 1, 2, 3 como para seguir continuidad y bueno si las compañías siempre no digamos lo dejaban en banda no pero aparte es lo lindo de la música no hay una lógica a seguir si seguro yo tengo que escuchar una canción mirá yo me acuerdo de una anécdota y esta la cuento siempre en el 96 viene nosotros hacíamos TBA que lo hacíamos todos los días de lunes a viernes y como casi todos los días siempre los mismos grupos y estábamos desde que empezaba que nos citaban a las 12 del mediodía con él hasta que terminaba nos teníamos que quedar ahí era como ir a cumplir un horario no no ah tenía que estar todo el día todo el día y había mucha relación mucho vínculo entre los los músicos digamos y bueno yo tenía una relación muy linda con Rodrigo me acuerdo que me acuerdo que un mediodía llega Rodrigo y me dice pará pará que te voy a hacer escuchar una canción que terminé de grabar estos días y me la hace escuchar y era Lo Mejor del Amor en el 96 miró lo mejor del amor sonó tres años hasta que el 99 casi explotó y fue lo que fue Rodrigo sí de hecho salió en un compacto que él hizo en un compacto digo yo para no decir que hacer pero que él había hecho este yo me acuerdo del arte de la tapa era una tapa media verde había salido ahí Lo Mejor del Amor grabado en estudio y digamos estalló con Lo Mejor del Amor grabado en vivo por eso te digo pasaron tres años para que esa canción se hiciera lo que fue después ¿no? que hoy es el himno del cuartito digamos sí sí y bueno un poco lo llevo a la anécdota esta que te estaba diciendo de por qué la morocha por qué por qué la música tiene esto de de que a veces no es el momento que tiene que sonar la canción y a veces se apuesta demasiado a algo que quizás a un productor le gusta y resulta que el público termina eligiendo otra cosa de ese material sí y a veces que equivocados están los productores en ese aspecto porque este es de historias como esas millones de temas que iban a quedar en el olvido y que fueron punta de ese tiempo también tal cual pero este vos Edu si hay algo que tenés es que paralelo a la música siempre siguieron laburando el tema de la peluquería o te dedicaste a la música y y después volviste a retomar no yo cuando empiezo a trabajar en serio con peluche dejo de trabajar de peluquero y después en el 97 a los 2 o 3 años me pongo mi peluquería ajá vos seguías cantando ¿cómo? vos estabas cantando y ya ya armaste tu local si incluso mirá en youtube creo que hay algún video ahí del programa de Tinelli que era no me acuerdo como se llamaba si el insoportable el que yo puse la foto te corté la foto de eso es insoportable que me lo hacen ahí en la peluquería ajá ah fue ahí tenés razón bueno también tengo memoria un poco visual de que el gordito se daba vuelta y estaba todo con la gorra y el muy buena nota sí muy buena nota pero entonces bueno ahí a pesar de que también tenías tu laburo de música tenías tu laburo paralelo que era la peluquería y vos ibas a atender o tenías empleados en ese momento tenía empleados claro sí sí tenía tres o cuatro empleados estaba mi hermana estaba mi cuñado estaba mi viejo había gente incluso en el sótano de esa peluquería yo había armado unas salas de ensayo ah sí tenía un sótano muy grande en el local y iban a ensayar los grupos muchos de ellos aluvio ahora que me acuerdo no sé Lumara venía Malacate bueno puedo nombrarte un montón sí iban a ensayar aparte que vos era del ambiente de ellos también de la música de paso te iban a visitar iban ahí a visitarte te enganchabas en algún tema ahí ¿cómo? te enganchabas a hablar con ellos en algún tema ahí te ibas abajo y sí sí estaba muy bueno el tema es que claro se me juntaban los fans de los grupos que venían a ensayar en la puerta y no me entraba ninguna clienta a atenderse claro era una cosa medio extraña era medio raro era una revolución y le cortaban ahí a los chicos o no a alguno de ellos sí claro venían venían sí 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 venían ellos venían Ariel de Comanche sí venían Dani Agostini vino alguna vez ¿se cortó el pelo alguna vez Agostini? a ver en esos años era cortar las puntas y hacer baño de crema ajá sí sí bien el baño de crema salía con fritas sí seguro la fortuna se levantaba en ese momento pero por eso si hay algo que vos tuviste es que cuando pudiste poner pues hiciste tu negocio tu peluquería y seguiste con el tema de la música que por ahí muchos no tienen la posibilidad o no aprovechan la posibilidad de que también pueden tener otra cosa paralela a la música a eso me refería en eso fuiste muy inteligente en 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 seguir porque este más adelante y culpa de un género diría yo para hacer quilombo este culpa de un género más adelante ya llegaremos en el 2001 graban en Marcado Fuego ya te había dicho en el 2001 estaban ya grabando una placa más de peluche salieron con esa placa y que que tema tenía así de punta bueno ese reina de mis amores y la verdad es que no tuvo mucha difusión porque ya ahí empezaba a sonar mucho la cumbia villera que era lo que nos venía a reemplazar a nosotros entonces ya los programas de televisión ya le daban más trascendencia a este nuevo estilo y a nosotros un poco nos empezaron a relegar hicimos un poco de difusión pero quedó casi en el olvido es más no tiene no tuvo mucha repercusión mirá cuando yo vi porque sabiendo la discografía de ustedes no quería pifiarla viste digo yo porque mucha memoria ya a esta altura no sé si tengo entré a buscar y me salió la del 2001 que era la única que yo no recordaba por eso y fue ese momento yo no estaba haciendo radio entonces también ahí se fue mi memoria en ese año si arranqué a finales del 2001 hacer radio nuevamente y ya como vos decís ya estaba el género de la movida tropical ya estaba la cumbia villera ya en los oídos de la gente ya en las radios eran las 24 horas de la música de la cumbia villera salvo mis programas los programas que yo he tenido a la mañana o la noche siguieron con el tema de la movida tropical de los 90 y lo que se podía rescatar en ese momento grupos santafesinos que se le podía dar un toque a los programas que no tenía que ver con ese género pero bueno así me la has comido llama el teléfono ¿por qué no me pasa el tema de tanto? no porque yo hago otro género no pero tenés que pasar ¿sabés las peleas que tuve? me insultaban el dueño de la radio un día me dijo mirá Larry entró a la cabina de ahí y me dijo mirá Larry acá tenés que pasar cumbia villera en el año 2001 te lo recontrafirmo acá tenés que pasar cumbia villera porque la radio entra en todos los barrios ¿sabés qué le dije yo? mirá yo el programa lo hago con la con la música que yo quiero escuchar y pero la gente quiere escuchar cumbia villera pero yo quiero escuchar esta música y pero vos haces programa para la gente mirá la discusión que tuvimos antes de salir al aire pero yo quiero hacer para la gente yo quiero hacer la música que a mí me gusta le decía y él me decía no pero la gente quiere escuchar cumbia villera y pero yo no se fue cerró la puerta y se fue ve puteado en todos los colores en todos los idiomas pero yo este siempre estuve firme en mi postura que la música tropical era esta era esta o sea que pudiste pudiste llevar adelante tu tu ideología de no de no poner de a villera lo pude llevar adelante durante y tengo muchos testigos de esto durante este bueno 2001 te estoy hablando 2005 que después hice un traspaso a una radio que estaba en el centro de la ciudad de Zárate que era del organizador de los bailes que vos venías este ahí este estaba con más fuerza yo porque resistí cinco años y ahí no se ponía ese estilo de música era una radio más de lo que yo hacía de cumbia de los 90 y de cumbia actual hasta ese momento pero santafesino norteño nada referido a la cumbia villera ni nada o sea a que vamos a esto que si uno a la gente la costumbra de una forma eso fue una movida de una costumbre de un momento que asocian con el país pero no tenía nada que ver con el país esto tuvo que ver con una persona que en un momento pudo meter esa música ese género en ese momento y estalló todo y pegó pero no era lo que representaba a la gente que escuchaba música tropical de ahí en más también nuevamente la gente empezó a decir la cumbia es de negro si pero volvemos a lo mismo siempre salimos del mismo lugar vos fijate la importancia que tenían los sellos discográficos porque se imponían lo que tenía que sonar hoy hoy quizás yo que sé a la tecnología se le pueden criticar muchas cosas pero pero lo que está bueno es que hay mucha diversidad de o sea vos tenés muchas herramientas de donde elegir lo que querés lo que querés escuchar cómo te querés informar qué es lo que querés ver digo en otros años estos que estamos hablando todavía estaba como todo muy ahí muy monopolizado ¿no? sí, sí, sí sí, sí seguro a vos te llegaba el material a la radio y vos lo tenías que difundir no tenías opción o sea está sonando esto y hacelo y hoy a lo mejor hay un poquito más de libertad en eso ¿no? es como vos decís y vos imaginate bueno ahora en este momento yo tengo una radio online y este tengo tengo dos programas el mío y uno deportivo con un amigo hermano de la vida nada más y que lo escuche lo escuche el que no lo escucha no lo escucha pero este el género musical que yo te decía y tanto resistí con gente de testigo no se pasa ¿entendés? yo en Zárate no está muy impuesta la radio online y tropical no está impuesta porque es la verdad no está impuesta en que digamos cualquier clase social la va a escuchar en su pero yo voy así ¿entendés? no 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 puedo pintarle otra música de la que no soy parte ni me gusta me gusta mucho la música de los 80 latinos rock nacional me encanta todo eso y la música tropical me encanta la música tropical de los 90 y después bueno hay el género que no no paso y no lo paso resistimos como ustedes pero ahora llegó el momento de que la música tuvo una vuelta de página porque con el resurgimiento de el tema del streaming los en vivo y todo eso ustedes ahora uno tiene más contacto más llegada puede mandarle un texto y decirle Edu como te pregunté y como gracias por aceptar la nota uno puede preguntarle y en contacto directo hablar con el cantante con el artista y y poder programar hacer un programa de cinco horas si quiero con Eduardo de Peluche que a mí no me molesta ¿entendés? hablar con esto un gustazo y y este uno va marcando eso y la vuelta que te decía es la vuelta de ustedes de los grupos que en su momento hicieron historia en la movida tropical y que para mí ahora ojalá el otro día lo hablábamos con Juan C. Jiménez el ex cantante de Malagata ojalá resurja de vuelta ojalá haya un programa que diga a ver vamos a poner a estos muchachos a ver como como si quieren si quieren en los canales hablemos de rating y a ver si tienen rating vamos a ponerlo y yo te puedo asegurar que la gente lo vuelva a elegir lo vuelva a elegir vuelve a tener un programa porque no un programa de que se yo te diría la TV pública porque siempre hay programas de todo en la TV pública con la movida tropical de los 90 ¿por qué no? y lo conduzca Eduardo de Peluche lo conduzca porque más vale no vamos a poner un conductor de ahora tiene que estar una persona que en ese momento en esa movida estuvo presente y hizo un poco de historia ese es mi pensamiento que ustedes están teniendo la revancha de de ese corte que en el 2001 este los dejó a muchos sin grupo porque muchos no no laburaron más vos fuiste un tipo que pusiste tu negocio y seguiste laburando de tu negocio por ahí seguiste cantando pero como vos decís a menos frecuencia de que desde desde el lugar apoyan a menos frecuencia la gente pierde el rastro de peluche si en realidad muy pocos artistas de esa camada nuestra pudieron sobrevivir a nivel artístico ¿no? muy pocos si si por ejemplo Agostini Ráfaga Ráfaga claro porque después todos resurgieron hace pocos años ¿no? en la vuelta de Volcán bueno todos todos grupos que empezaron bien o mal hace pocos años ¿no? de seguro seguro ustedes se han vuelto han vuelto están volviendo a resurgir de 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 ese corte que tuvieron bruscamente porque fue fue de de un de un día para el otro de de este que ya no se no aparecieron más no se los vio más este yo no le daría un minuto de programa para que canten dos temas y se vayan yo creo que si ustedes marcaron un estilo los grupos tendrían que ahora en este momento que uno dice bueno no lo apoya la compañía escográfica que tenían antes no la tienen se puede elaborar ahora un programa que diga bueno ¿qué hace Edu de Peluche? ¿qué Edu de Peluche presente presente en los grupos? ¿qué duda salga esa nota? ¿qué duda te estoy dando laburo encima? mal laburo ¿qué qué para mí me encantaría ¿qué querés que te diga? me encantaría qué sé yo el otro día también a mí me gusta qué sé yo verlo a ustedes verlos de vuelta verlos en las redes que por ahí la gente se se interese por ya sea cualquier colega de cualquier lugar de la Argentina y del mundo se interese por hacer un vivo con ustedes para preguntarles sepa o no sepa de la historia por ahí algunos tendrían que un poco informar porque ahora hay internet y todo yo tengo tu edad ya te dije yo creo que debo tener tu edad y por eso sé un poco de la movida tropical porque también por eso porque lo he vivido todo ese tiempo pero uno con las redes y con todo eso agradece que volvieron ustedes y se puede escuchar de nuevo en cualquier lado y ahora y ahora no es solamente que este la gente no lo va a escuchar ahora cualquier persona va a poner un instagram un facebook pasa la publicidad y va a salir un tema de peluche un tema de porque ahora uno mismo tiene que hacer el resurgimiento de ayudarlos a ustedes en la difusión de lo de ustedes entonces si yo agarro y digo che en facebook dicen tanto por publicidad porque sale el videito y lo va a ver toda la ciudad listo vamos a ponerlo porque hay que ayudar a todo eso para arrancar de que la música vuelva a ser música sin desprestigiar de que cada uno elige lo que quiere escuchar no no valoro muchísimo lo que decís y me encanta que pueda defender y me calenté para la miércoles me calenté para la miércoles encima igualmente vos sabés que nosotros nosotros digo hablo en general los artistas los músicos necesitamos de 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 los lugares como el tuyo para poder llegar porque es una de las entradas a a la gente o sea que la tarea que hacés vos y seleccionando qué es lo que querés difundir es muy importante y yo mirá yo siempre digo cuando terminamos la nota este es el último posteo y va a quedar la nota todo el día y si mañana no 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 posteo nada la nota va a seguir y la gente la va a mirar y la va la va a mirar cuando en youtube este yo tengo hace poco activé de vuelta un canal que tenía abandonado de youtube y empecé a poner las notas y ahí también la gente ve eduardo de peluche mira busca se encuentra con esta nota la ve me interesa que siga estando en vigencia todo lo que lo que tiene que ver con 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 tu historia tus pasos en la música tu actualidad me interesa que la gente lo siga viendo y si lo comparten en las redes mejor y si no lo vio entendés esa es la forma de que uno pueda ayudar que la música de ustedes vuelva de esa forma si 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 con mezquindad de que uno no lo va a compartir porque hay otro programa porque uno va a hacer esto así no no se no se llega lo digo yo desde mi punto de que yo acá tengo la libertad de de poder hacer eh hago yo solo todo somos dos yo mi señora nada más fue un proyecto esto que arrancó una vez y y arrancó en una etapa donde estaba casi eh ya sin quedándome sin laburo y arrancamos a hacer esto pegamos un pegué de vuelta laburo y esto me quedó porque esto lo hacía de chico ¿entendés? entonces yo tengo la libertad para para decirte claro si Eduardo me trajo me mandó dos temas Juan Juan era Juan Juan me mandó los dos temas listo lo pongo en la carpeta y va a salir y yo hago programas los viernes a veces me mando una burrada de que me pongo a hacer tirar karaoke ahí con las letras para que la gente en su casa cante si no canta qué sé yo yo lo hago que se divierta cortineo con los temas de peluche ahora voy a cortinear con los temas nuevos tenía los temas viejos y así si uno si uno no empieza a meter este estilo de difusión en la música este no la vamos a cambiar más no la vamos a cambiar más hay que aprovechar las redes hay que aprovechar Instagram Facebook Twitter si uno quiere poner videos en Twitter de la movida tropical de los 90 o la movida popular como a algunos les gusta decir hay que empezar a hacer eso porque si no este vamos a seguir pero yo tengo la fe de que ahora están dando una vuelta de rosca con 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 todas las entrevistas y programas que están saliendo para para difundir o interesarse que hacen ustedes así que yo creo que esto nos trajo una vuelta de rosca a la movida tropical de vuelta a resurgir los temas con con letras los temas que hablaban de otras cosas sin sin denigrar a las mujeres los temas que que hablaban de amor de ese engaño engaño y todo eso pero siempre con el respeto de siempre así que este yo de mi parte espero eso y como te decía espero que un día agarre un productor y diga che vamos a hacer un programa de la movida tropical de los 90 en donde y ponerlo en la tv pública que siempre meten programas a veces pasan algunos programas que no sé para qué están bueno vamos a ponerlo ahí de punta o lo ponemos un domingo ponelo un domingo a ver qué pasa y vas a ver que la gente lo va a averiguar ponelo el domingo a las 9 de la noche y la gente lo va a averiguar la gente quiere escuchar música buena música eso es y bueno ustedes lo hicieron así que es merecido el reconocimiento porque este es así pero bueno edu eh yo soy un loco defensor de todo eso de años como te decía me he peleado con gente me encanta tu postura yo te voto yo te voto vos me votás yo he peleado me he peleado hasta con un director de la radio porque no me me quería imponer pasar grupo en ese momento eh no me echaba pero me decía más si se iban de enojado y pero bueno me comían todas las puteadas por teléfono la gente que me llamaba me puteaba todo en la radio que fui en el centro también me puteaban por teléfono me decían eh pero yo sabés lo que recalco bueno vos estás ahí dentro del mundo de la difusión entonces este es carne ¿no? con vos pero yo lo que lo que valoro de este tiempo es que el público tiene la oportunidad de elegir hoy porque hoy vas a las redes vas a youtube vas a bueno tenés sobre información de todo de lo que quieras escuchar de qué estilo eh y y eso yo lo veo como como algo positivo y algo que está a favor de nosotros que que a ver no podemos dejar de reconocer que nuestro tiempo fue hace 20 años atrás ¿no? sí, sí seguro eh pero bueno a lo mejor podemos tener la la revancha y qué mejor que el camino de la de las redes sociales que es lo que lo que hoy está tan de 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 moda y que informa y que te da la posibilidad de poder elegir sí, seguro aparte este vos vos pones instagram y te vas a poner a seguir a pampita que te está cómprese esto que es para la cara compre ya ya se ha convertido instagram en un despelote de publicidad y yo vos sabés que yo el vivo si siempre se le encuentran negocios se le encuentran negocios y y yo yo el vivo yo si este quería te hablaba y lo hacíamos por instagram y por instagram y y y que era lo más fácil que yo podía haber hecho pero qué pasa vivo pensando elaborando que al artista lo voy a poner en una pantalla partida para para hablar no amigo tenés que ponerlo en una pantalla con una estrella con 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 su nombre y quién es y y me rompo la cabeza y busco el video de peluche este no este video no me gusta pongo busco otro lo descargo lo pongo en pantalla eh porque esa es la idea de elaboración o sea si yo voy a la más fácil eh yo te digo Edu hagamos un vivo y y te parto al medio y hablamos los dos uno arriba del otro yo soy eh estoy con facebook estoy con instagram estoy muy muy medio viste alejado no lo tengo lo uso miro programas miro gente que hace eso pero no no es la elaboración de de algo que uno quiere darle un una difusión y algo como se merece eh esa es la idea mía porque este yo yo reconozco que ustedes eh eh hicieron de la música algo entonces este como te decías hoy vamos a ponerlo en pantalla y y con estrellas y como como se merezcan pero vamos a hacer algo que la gente también visualmente le diga che loco que bien esto mira como se 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 puede trabar porque es internet se puede trabar pero el audio sale bien se escucha bien y y mira una pantalla que de color con Eduardo hablando video de Eduardo yo no me acordaba como estaba Eduardo ah mira con el pelo largo y los aros así ¿entendés? eh eso también tiene que ver con 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 la difusión o con la persona que quiera hacer algo y y y en beneficio de de los grupos porque son los grupos en realidad que tienen que estar laburando y que tienen que estar saliendo con todo así que Edu eh que querés que te diga yo para mí es un un gustazo eh enorme estar hablando con vos como te decía conozco de de tus de tus de tus temas de de lo que hacías eh aparte me tuve que buscar el último disco porque ese sí que no lo sabía en el 2001 ese sí que no lo sabía capaz que fue en un momento que yo me estaba peleando con capaz que fue ahí pero este para mí eh fue un gustazo eh eh estar con vos y y y bueno acá la chica aparte que cante si si querés cantar un pedacito antes y te despido así no te jodo más porque tenés que ir a comer tenés que la más conocida un pedacito de mi nena mi nena bueno y después va la pregunta ¿y después va la pregunta? sí dale a ver eh dice así mi nena mi nena me pide que le compre una guitarra mi nena mi nena mi plato de estar sin la casa mi nena mi nena con todos sus caprichos ya me cansa mi nena mi nena que de pedo con eso no alcanza siempre me dice su mamá que es una nena de papá pero a pesar de todo la quiero igual vos seguís cantando Edu que tengo que buscar algo para ¿qué dice? ahí está ahí está dale dale vos seguís cantando dale mi nena sabe que mucho la quiero quisiera poder cambiarla pero ya no puedo mi nena mi nena me pide que le compre una guitarra mi nena mi nena mi plata en recitales en la casa mi nena mi nena con todos sus caprichos ya me cansa mi nena mi nena mi nena me quede pero con eso me cansa ahí va y me llené me llené de tierra con la franela yo pero bueno es lo que hacía en los momentos que los iba a ver en el baile reboleábamos ahí pero bueno bueno cuál era la pregunta a ver y es una durísima una pregunta lamentablemente todo fue lindo hasta acá Eduardo todo fue lindo hasta acá todo fue lindo hasta acá pero mirá este las mujeres piden cosas pero al final le compraste la guitarra ¿o no? ¿queríamos saber? no 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 le compraste y bueno creería que la habías comprado pero bueno mejor así porque viste las mujeres tanto piden y piden y qué sé yo digo capaz que tantos años le compró la guitarra de una vez después de tantos años no no la compró bueno esa era la pregunta más difícil de todas la más difícil de la noche esa fue la más difícil de la noche pero qué querés que te diga muchísimas gracias por haber estado con nosotros qué sé yo qué querés que te diga son unos grosos también también le mando saludos a los músicos tuyos ahí a tu banda de amigos más que que músicos una banda de amigos ahí muchísimas gracias por 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 gracias gracias a vos por brindarnos a todo peluche yo en representación de todos los chicos gracias por brindarnos tu espacio por eh defender tanto el el movimiento de música tropical de la noventa eh quiero agradecer a toda la gente que está escuchando a toda la gente a todas las las chicas y los chicos que que nos vienen siguiendo siempre y también a toda tu audiencia a la gente que te escucha siempre a vos un saludo enorme y bueno ojalá que que este mal momento que nos toca vivir pase pronto que no deje tantas secuelas como como parece este que va a dejar y y bueno ojalá nos podamos ver arriba de un escenario o o haciendo lo que nos gusta que es la música o capaz que conduciendo en en la tv pública también puede ser también puede ser gracias te digo mucho éxito con con todo lo que dices vos bueno bueno muchísimas gracias y y también te deseo que 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 la vuelta después de todo esto y este que no sea tan tan lejana que sea no sé en los próximos no sé si hay que un mes más bueno pero que que sea rápido eh y que lo volvamos a ver cantar a ustedes en vivo lo volvamos a ver actuar y que como siempre la vuelvan a romper así que edu muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los fans que estuvieron ahí también nos vemos en la próxima y no sé si nos contactamos por instagram dale 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 queda una pendiente queda una un abrazo enorme muchísimas gracias a vos y a toda tu gente chau 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 mi nena 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 Mi nena, mi nena Me pide que le compre una guitarra Mi nena, mi nena Y plata antes y tal vez se la gasta Mi nena, mi nena Con todo su trafico ya me encanta